¿Qué es lo que está sucediendo desde el Gobierno Nacional? ¿Qué es lo que está sucediendo desde el Gobierno Nacional? ¿Qué es lo que está sucediendo desde el Gobierno Nacional? ¿Qué es lo que está sucediendo desde el Gobierno Nacional? ¿Qué es lo que está sucediendo desde el Gobierno Nacional? ¿Qué es lo que está sucediendo desde el Gobierno Nacional?